Mil Generaciones puso a vibrar a grandes y chicos durante un concierto. Los asistentes danzaron, cantaron y saltaron de alegría en la placa polideportiva del Liceo San Luis. La agrupación Mil Generaciones tiene la particularidad de ser yarumaleña, talento puramente local al servicio y la gloria del Señor. El público asistente gozó de principio a fin este regalo musical. Asimismo, sintió las notas, versos y alabanzas al Todopoderoso, alabanzas que cantaron a una sola voz. Dejar huella fue uno de los propósitos del concierto y eso fue lo que se logró, pues aquellos que sintieron el poder en las notas expuestas grabaron en su corazón todo aquello que alaba al Señor. Y entre saltos de alegría brotaron las canciones bonitas que desde hace más de mil generaciones alaban y engrandecen el nombre de Dios. ¡Gracias!